Hoy vamos a jugar a un juego nuevo Tenemos Almohadilla Add de los Cracks de Sincer Que es un nuevo shooter cooperativo Que mezcla elementos PvE con PvP Ambientado en un mundo post apocalíptico Y que vamos a disfrutar junto con Arojit y con Toniki Que van a jugar conmigo porque el juego es en maravillosos tríos Así que va a ser mi trío de la destrucción Vamos a jugar en partidas en trío Donde tenemos que hacer como misiones dentro del mundo Y al mismo tiempo hay otros jugadores Entonces es PvP y PvE, ¿vale? Hay clases, o sea, hay personajes Cada personaje tiene como sus habilidades Y luego además también una característica muy importante del juego Es que domas bestias Es decir, al principio de una partida Una de las primeras cosas que haces es domar una bestia Hay bestias y las tienes que domar Es como tu pet Cada jugador tiene su pet Cada pet hace una cosa dependiendo del tipo de bicho que pilles ¿Vale? Así que vamos a ir viendo de momento Joder, me bajan los FPS que me pasa Bueno, hasta con FPS bajados Voy volando Vale, yo soy el healer, chicos Yo os curo Si necesitáis curaciones ¿Y el mío qué hace? Os doy caramelitos yo Soy el señor mayor que da caramelitos Perfecto Y la tuya no lo sé, la verdad La he mirado ahora O sea, recargate el arma Que no sé por qué me ha salido sin cargar Ha sido muy raro A mí también, a mí también Ah, es verdad Vale, aquí hay una tormenta A por ella Tendremos que domesticar cada uno una pet Así que vamos a ver Claro Voy a probar Qué es la He tirado humo morado Ah, vale Sí, la tuya es la del humo Es verdad Eso para el PvP puede estar guapo Mira, creo que esa es la primera Que podéis domesticar Estoy domesticando Ahí, ahí A ver, tengo unos bicharacos aquí atrás, chicos Guau, voy bien lento Tengo un francotirador Que va lentísimo Pero meterá buenas calles, ¿no? Espera, espera, bien duro Mira, ahí hay un bicharaco ahí Perfecto Sí Vale, yo tengo a mi bicho Aquí no han salido más Tenemos que ir a la siguiente Vamos a por uno para vosotros Sí, vamos para allá Una mascota A ver Ah, espera, mira Recoger el chip ¿Qué es? ¿Qué es? He recogido el chip De guardián De mi guardián o algo así Sí, en el tab puedes ver Puedes tener dos Y lo puedes intercambiar Ah Sí, puedes volar con ese Está guapísimo Dependiendo de la pet que tengas Tienes una habilidad de movimiento especial Oh, qué guay Ah, vale, claro Tenía el doble salto yo con la primera Eso, el doble salto es Me pillaba ese Voy Me lo agencio Igual es que no se puede Para ti, para ti Sí, sí, sí Uf, es la persona Vale, tengo el guardián Y va escudado Vale Yo tengo el mismo que tú, creo Vale Eh, vamos a por el sí Ah, mira Aquí podéis pillar algún Este para Y arriba Sí, me faltaría a mí uno Es una escuda más Que puedes tras pasar, eh Toca flipción Bien guapo, cabrón A ver mi habilidad de movimiento ¡Surfeo! Yo vuelo ¿Cómo? Esto es increíble, eh Estoy aquí Tienes aquí uno, eh Sí, voy, voy Sí, aló Estoy viniendo Lo tienes Lo tienes en el suelo, ¿vale? Ahí lo veo, lo veo, lo veo Voy, 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 voy ¿Qué me ha sacado aquí en medio? Sincronizar Gente vaca ¿Cómo? Ah, me ha interrumpido Chicos Hostia, espera que me he ido a Narnia No, creo que se ha muerto Hay otro, hay otro Hay otro, hay otro Tú tienes el de escudo Me cambio yo al otro Vale, vale ¿Te puedes cambiar en game? ¿Cómo? Sí, sí, sí ¿Te puedes cambiar en medio de la partida? Si tienes Si en el tap tienes dos distintos, sí Ah, claro Hay que destruir este arbolito Arriba tiene el crítico El cristalito Ahí Nice ¿Qué le pasa? Está malillo Está como quieto Está, está Está viendo la estatua A ver, Makitruki Voy a probar de curarte Es verdad, ¿qué le pasa a este? Le he disparado antes pensando que era un malo No, este es el mío No le disparéis Pon un escudo muy bonito Hay que usarlo Mira, yo lo mando Y pone el escudo Ah, por ejemplo Si lo mando yo ahí ¡Vamos de, Makboi! ¡Bien, mira! ¡Oh, podemos tener dos escudos! Eso está guapo en realidad Está rotísimo ¿Podemos tirar a través de los escudos? A ver, ¿qué hace? Está en guardia El tuyo Lo que hace es que descubra enemigos Pero claro Es mejor para PvP Para descubrir jugadores Y con la Q Creo que tu personaje Tiene un humo Y tú ves con la mirilla Que va a través del humo o algo así ¡Ay, que vienen malos! Vamos, vamos para la siguiente zonita ¿Dónde estará? Sí, vámonos, vámonos Me marca ahí como En unos puntos suspensivos Una zona Vamos para allá Vale, y solo protegido Ah, se ha salido ahí Espera, que vuelvo Voy Estoy yendo para allá Estoy yendo para allá ¡Hola, pero bueno! El surfeo que metes ¿Hola? Sí, sí, está guapísimo Vale, let's go, chicos Para adelante, para adelante No disparéis a mi pet Perdón Voy a volar Buah, aquí bien hecho está, tío Se queda siempre perfecto Para que puedas disparar a través Yo tengo amo Amo un iPhone ¿Dónde me coge? Tendremos que ir a un puesto De esos que hay Ahora vamos O aquí arriba, eh Puede ser que aquí arriba haya Antes he buscado Ah, bueno, ahí arriba puede que sí, eh Pues no Que sale marcado En blanco Hay como pequeñas centrales, ¿no? Estas cositas no te dan munición Esto Estas no, estas dan habilidades Que de hecho hay que usarlo Ah, vale Allí creo que está la munición Ahora vamos a por munición Creo que ya lo he visto Que yo también voy a necesitar Y podemos pillar armas también Para llevar doble Ojito por aquí ¡Hostia, tremenda! Madre mía Bueno Me largo, chicos, salió No, ahora bien Venga Me quedé sin balas ¡Ole! Si necesitáis cura Gritad muy fuerte Y os escucharé Vale Entendido, ¿no? O sea, me curas también el escudo, ¿no? No lo sé A ver, ¿qué cura? No sé qué cura Creo que es la vida Yo meto el bot este y... El escudo creo que es cuando Llevas un rato sin recibir daño Se te cura ¿Y esto? Ah, vale No sé No estoy saliendo de piedras A ver, ¿qué es? Creo que está malillo el mío Es tonto Sí, ese se queda como parado Yo también lo he visto antes Digo, ¿pero qué estás haciendo? A ver, ¿puedo cambiarlo? Sí, con la... Si le das al tap Debes de tener dos ¿Tienes dos? Sí Pues ahora Tienes que darle a la X Para recogerlo Y luego mantener la X Para cambiarlo Ah, yo puedo tirar este, por ejemplo ¿Le hay que llevar dos? ¿Para elegir el que quieres? En cualquier momento Claro Por ejemplo, yo tengo Este de escudo Le doy a la X Lo recojo Y si le doy a la X Y la mantengo Se me cambia Y ahora saco a... A Paco Oh, qué guapo Paquito, ¿cómo estás? A ver si este no se queda quieto Es imbécilo el otro Ese no se queda quieto Ese dispara Ese dispara de lejos Y mete bien Aquí hay malos No veo la munición, ¿eh? No sé dónde coño está Tiene que haber un puesto de munición Madre mía, tú El sniper definitivamente Es para todo, ¿eh? Sí, ¿no? Ahí de uno en uno Muy lento, tío Es que ahora Cuando vayamos a una armería Podrás pillarte otro arma Un subfusil o un fusil Pero no sé dónde están, tío Porque no sé si estos son armerías Bueno, vamos a tirar para adelante Las zonas Y creo que las acabaremos encontrando Ah, vale, no Esos puestos son los de Pillar habilidades Vale, vale Sí, vamos a hacerlo amarillo Venid Lerring, chicos Aprendiendo del juego ¿Veis? Esto es lo de las habilidades ¿Hola? ¿Aquí? No, esto es lo de las habilidades Disculpenme Voy volando Ay, qué Mira, ahí hay una armería Ya la veo Ahora venís para acá Aquí hay mandangón Es el bueno Balas ¿Hay balas? Sí, sí Aquí van a haber balas Cento per cento Venga, a mí no Ah, el primero hay que limpiar El primero hay que limpiar Que hay bichitos Bichitos chiquitos El grande se ha muerto ya Tío, esa explosión ¿Quién la ha hecho? Esto guapo El mío, creo El mío es el gordo Saca bombas como yo Más malos Sí, al abrir la armería Vienen malos Pero métete dentro Y pillamos aquí armas y cosas Voy, voy, voy Estoy yendo para allá Hostia, el surf No se puede como hacer más corto Es que lo hago súper largo Ya, yo intentaba cancelarlo Pero no me deja Entro a pillar este Uh, me gusta Guau, puedo potenciarme mucho Tenía muchos puntos Al jugar en grupo Parece que estaban juntos Ostras, sí, es verdad Tengo ya el arma en amarillo God Y ahora voy a subir Oh, qué gusto Qué gusto subir las armas Madre mía Ya tienes otra arma, ¿no? Aparte del sniper Mira, las he subido Debería Subes una o la otra Ah, sí Sí, subido a las dos Lo que pasa es que luego le das al tap Y es el nombre el que cambia de color No cambia todo Vale Lo tengo De locos Pues seguimos Hacia el siguiente punto amarillo Y aquí habilidad On point Nice Vale, pues yo ya tengo costa Surge difficulty Sí, como estamos yendo lento Se nos complica Hay que darle al W, ¿eh? Hay que ir un poquito más rápido Sí, hay que ir haciendo las cosas rápidas ahora Guau Vale Dios Hostia Vaya, hostia Que metemos, ¿no? Sí, sí Y que te meten, ¿eh? También Dale, Paco Pégale, puñita Paco es God, ¿eh? Es mi preferido Sí, sí, eh Despejado Ah, mira, se reinicia Se ha reiniciado la de esta El fluido Ah, no Ahora cuando nos salimos, no Vale ¿Y ahora dónde tenemos que ir? Ah, hasta el amarillo Aquí, chicos Aquí están todos los malos Madre mía Hay un montón de gente Vale Vale, esta es la que El miniboss El encuentro Y luego vamos a ir a por el Tyrant Que es el boss Vale Esto lo hacemos en un momento Vale Uh, atacado a mi bicho Lo escaneo Con la E Para activarlo Y al Leo A disparar Ya está Muy bien, chicos Acabo Muy bien Cuidado a las Las frutas de la pasión Estamos bien de vida Vale, perfecto Con point, la verdad Hay uno que solo está poniendo el escudo Sí, aquí es para ponerse detrás Y aprovechar un poquito No sé si potencia el daño Pero por lo menos no te pega Ostras, mira No es muy lejos Con el las ¿Vale? Vale, muy buena Qué rápido se ha destruido Aquí podemos pillar balas Y ahora nos van a teletransportar Al boss En 22 minutos Imagínate Aquí esperando media hora Hay emotes, mira Hola Ah, a ver F1 F1 Qué cute La típica de El chat Mira qué mote más gracioso Vale Siguiente Éxito Ah, vale, sí Ahora viene el boss Y ahora podéis usar puntos y tal Para mejorar ya lo último Y enfrentarnos al boss Venga A ver este que me vende ¿Cómo? ¿No puedo comprar nada? Ah, sí A mí no me llega tampoco Para una mierda La verdad Absorbe el daño Armadura Vale, armadura dorada ya Ok Coge bien de balas Ok Y habría que ir tirando, ¿no? Porque esto va aumentando la dificultad Sí Hostia, sí Trú Orgeo, ojo porque este tío Me tira esos Tío, es que flipas, ¿eh? Cuando se te acerca Yo esto no lo he hecho, ¿eh? Así que es la primerita vez Yo tampoco, yo esto tampoco Claro, porque habéis hecho el stage 1 Es el tutorial Y esto es el stage 2 Es cuando sale el boss Poneos detrás de los muritos Yo creo que con esto Sí, esa es muy buena Lo que pasa es que luego cambia Los muros Los pone distintos El punto débil es el corazón, parece, ¿no? Sí Vamos, Paco Se ha teletransportado Ahí cuando salte Saltemos otro día Me ha metido, tú Me tiene tarjeteada, ¿eh? Me tiene tarjeteada Pero por qué me da a mí Todo el rato Pues si sigue ahí Traiendo contigo A nosotros no nos da Yo estoy limpiando, chiquitines Vale Yo estoy metiéndole tiro técnico Pero a ver Me ha metido muchísimo Cuéntame el brazo Señor Ojo que se teletransporta O no Ah, no Va a digi evolucionar Va a digi evolucionar Ay Muérdela Menos mal de vuelo Madre mía Lo que le estamos metiendo Dale, dadle los puntos débiles Au No os curo porque literalmente No os baja la vida Ya, ya, ya Vamos volando No, no, no Se ha encoñado contigo, ¿eh? Qué pesado Ni una vez no ha pegado Estoy celoso, ¿eh? Es una pesca de chumalo Ah, me ha acabado Ven aquí tú también Ven Pégame a mí Yo también quiero Así Qué bien Easy ¿Qué hace? Ahora se convierte en flor Dice, perdón, no quería Happy ending Nada, se muere y ya está Se muere y se calla Ore Tiene que ser fácil Porque creo que luego Las dificultades aumentan muchísimo Hombre Porque está el M+, el M++ Y no sé qué Claro, y aquí Ojito que hay cajitas, ¿eh? No hay nada, ¿no? Son munición y historias de estas Deben estar ahí Porque seguramente en el siguiente stage Haya otro boss o algo así Es posible, claro Es plausible Pues nada, chicos Lo vamos a dejar por aquí Ha estado guapo, ¿eh? Está chulo el juego, chicos Sinzen, nuevo shooter Free to play Todavía no ha salido Está en fase beta todavía Beta cerrada Nos han invitado a probarlo Y a hacerle un poquito de promoción ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!